pues no me contó eso y y y y y y y y Mete a viuda de compañera Si, ya la puse Le doy a listo Dale ¿Cuánto contacto has tenido con ellos? Como bailarina, mucho En cuanto me descubrieron y perdí el acceso al correo de la empresa Animando a desertar delante de las narices de Ima Bien El objetivo es inutilizar el nodo de energía que tiene Ima en la fuerza El apagón permitirá que los científicos se laquen ¿Y estos científicos tienen algo que ver con el A-Day? Trabajaron en el laboratorio de Tassel El que descubrió el territorio de la vida Me imagino que quieren desertar porque sienten mordimientos Bien, ahí está la instalación del nodo Para entrar hará falta algo de ayuda de Yervis Señorita Romanov Esta instalación está sellada con protocolos de seguridad local Para desactivar las puertas Debo usar el transpondedor cerca de un nodo de red Acercarme y dejarte hacer tu magia Entendido Es importante que permanezca cerca del nodo y aleje a las fuerzas de Ima Tratarán de bloquearme Nunca sé si vas a ir en plan silenciosa o a lo bruto Ya casi he desbloqueado las puertas de la instalación Por favor, permanezca cerca del nodo Siempre hablemos Los primeros auxilios y tirando Los primeros auxilios y tirando ¡Gracias! ¡Es tu último error! Solo es una piedra en el camino, nada más Muy bien Siguiente Ya está Si solo estaba calentado Ya está Las puertas están desbloqueadas Bien Me dirijo adentro para destruir el nodo de energía Doctor Forson, ¿me recibe? Voy a proporcionarle la distracción Le recibimos, viuda ¿Cuál es su estado? Nerviosos Pero nos iremos en cuanto atraigan la atención de Ima Prepárense para acelerar Tenemos compañía Destruir las cuatro turbinas Destruir las cuatro turbinas Tumará el nodo de energía Llamará la atención de Ima Y envía a Benjas de refuerzo, por favor Toma cosas, vale Seguiré Seguiré el jet Tú céntrate en seguir con vida ¿Una fiesta sorpresa para mí? Esperad un poco ¡Están desnudos, chicos! Vale, Doctor Forson, un momento Creo que deberíamos irnos ya Hay tropas de Ima por todas partes Se acabó el calentamiento Doctor Forson, no haga nada hasta que hayamos distraído a Ima Solo estamos calentando motores Doctor Forson, no haga nada hasta que hayamos distraído a Ima Espera mi señal, Doctor ¡Daos prisa! ¡Nos van a encontrar! ¡Lo sé! ¡Te tengo! ¡Te han derribado! Gracias, de verdad ¡Eso no ha sido nada! ¡No! ¡No ha sido nada! ¡No ha sido nada! ¡Esperad un poco! ¡Nos van a encontrar! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a largarnos de aquí! ¡Estamos! ¡Joder! ¡Forson, todo bien! No responden. Ve arriba. ¡Nos pisan los talones! ¡Van a derribarlos! ¡Mierda! ¡Dame sus últimas coordenadas, Gil! ¡Estoy en ello! ¡Espera! ¡Nos han dado! ¡Vamos a caer! ¡Preparando aterrizaje de emergencia! A dos kilómetros. Ima se dirige al lugar de impacto previsto. Hay una unidad enemiga especial cerca de su ubicación. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. ¡Lo logramos! ¡Estamos vivos! No llaméis la atención. Voy de camino. ¡Han llegado enemigos al lugar del impacto! Entendido. ¡Ah! ¡Hay fuerzas de Ima! ¡Han llegado! ¡La lanzadera tendrá un armario con armas! ¡Usenla! ¡Bien pensado! ¡Al menos irán armados! ¡Tienen a Ima encima! ¡No por mucho tiempo! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Dale duro un segundo! ¡Vale! ¡Hagamos luego! ¡No! ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Bien jugado, Yoh! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Ahí va mi siguiente truco! No... no salió como habíamos planeado. Nunca lo. Vale, Jarvis, he recibido mi pago. Ha llegado una transferencia considerable. ¡Gracias! 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 124. Hice la mitad con el Capizán América. Nice. Vamos a ver cómo la tengo. Completa cualquier sector de villano de... Vale, realmente ahora mismo podría cambiar de personaje e ir haciendo con otro. Hacemos... Joder, si quería subir más a esta. Pero bueno, da igual. Cojo a Clint y hacemos la prioritaria. Vale, lo que quiero, sí. El negro equipado actualmente tiene un nivel de potencia demasiado bajo para esta actividad. ¿Pero qué dices? Si pone menos 24. ¿La puedes intentar dar tú? Dime. Si la puedes intentar dar tú. ¿A cuál? A la de Expansión Norte desde las profundidades. ¿Dónde está...? A Expansión Norte, ya la veo. Perdón. Con Severino. Desde las profundidades. Potencia nivel bajo es 125. ¿Tú cuánto tienes? Tengo nivel 60, creo. Ah... Vale, es por ti, no por mí. Espera, que cambio si quieres, espera. No sé si... ¿Tenemos de las creadas? ¿Tenemos de las creadas o hay que recuperarlas? Ah... Eh... Te miro ahora. 93, mira ahora. No. Me imagino que pedirá... No. Me imagino que pedirá... Me imagino que pedirá mínimo de 120. Quint. RIVA. Diga... Pues... Si quieres coja... Si quieres hacer esta, tendré que coger a Tor. Espírate a Tor, ya lo hacemos en ningún momento. Ya está, dale. Hola, comandante. ¿Venías a dar las gracias? Sí, sí. ¿Han conseguido algo el Dr. Forson o tus desertores? Sí. Sus antiguos jefes tienen un laboratorio subacuático donde trabajan en algo que, y cito literalmente, cambiará la realidad para siempre. No da buena espina. ¿Jarvis sabe algún detalle? Está investigando, pero al parecer Ima no quiere que nadie sepa lo que hacen ahí abajo. Y por eso los científicos involucrados están deseando largarse. Ima los tiene atrapados a 20.000 leguas de viaje submarino. Quiero ir a rescatarlos. Nada de tumbas submarinas, ¿de acuerdo? Cómo no. No dijiste nada de pasar un día en la nieve. Estás aterrizando sobre una de las pocas entradas terrestres a la red subacuática de Ima. Jarvis tendrá que infiltrarse en los sistemas de seguridad de Ima para que nuestra llegada sea una sorpresa. ¿Te apetece un viajecito? Doy por sentado que es una metáfora, ya que no ocupo lugar físico y por tanto no puedo viajar. Sí. Hora de tripular un ascensor submarino. ¿Es cosa mía o cada vez es todo más raro? Me estoy abriendo paso por capas de codificación, pero me llevará un momento tomar los controles del ascensor. Mientras me ocuparé de estos tíos. Lo siento, pero se me va el ascensor. Esa unidad emite un campo de seguridad, NFC. Tendréis que acabar con él para acceder al ascensor. Ahora tenemos el control del ascensor. A continuación un viaje para desconocer. Oye, Jarvis, ¿has preparado lo que te comenté? Sí, señorita Romanov. ¿De qué habláis? Vale, Jarvis, cuéntaselo a la comandante Hill. La seguridad de la red de Ima es menor bajo el nivel del mar. La señorita Romanov sugiere conectar con la intranet del laboratorio subacuático. ¿Para qué? Ya lo verás. Vale, ya está. ¿Ahora qué? Guardias delante. Recibimos una señal de socorro. ¡Aquí el doctor Ramos! ¿Puede oírnos alguien? ¡Debemos retirarnos! ¡Retirada! ¡Dios! Es uno de los científicos que buscamos. Voy para allá. Jarvis, además de nuestro otro proyecto, recaba información sobre para qué necesitan la presión oceánica en los volcanes. Entendido. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Triumparece! Hasta luego. ¡Padre de todos! ¡Escúchame! ¡Vamos! ¡Vamos! Los científicos están combatiendo más adelante en el laboratorio. Pues debemos darnos pisa. ¡Vioda negra! ¿Eres tú? ¡Necesitamos ayuda! ¡No creo que podamos! Hace falta valor para plantarles cara a tus jefes. Pero algo me dice que valdrá más fuerza que maña. Por eso nos han llamado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡A tu vista! ¡Está ahí al final! Los científicos están detrás de esa puerta. ¡Ah! Yo lo estaba escuchando aquí mientras jugaba. ¡Seguid disparando! ¡Debemos resistir! Están empeñados en que los científicos no salgan de aquí. Tal vez no deberían. ¡Es la viuda! Seguridad de Ema. Preséntense en la sala F para encargarse de un altercado. ¿Altercado? ¡Qué ofensa! ¡Vamos! 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 ¡imizamos! ¡Miraos! ¡Em steps! ¡Inemigos! Vamos cega 5. Ahora podemos estos y a él. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo es eso? ¿Qué imá me deje llevarle este elemento X y la seguridad del reactor? Aquí todo, incluso la seguridad, se activa con el movimiento Pasar desapercibida es la especialidad de la viuda Hora de ser sigilosa entonces Hay un cofre con equipo cerca Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación Voy vuelto a ver ¡Sépticos de mi poder! Es imposible atravesar esa puerta sin usar un poco de invisibilidad No tiene sentido si estos idiotas me están mirando Pues yo pasé ¡Volante! ¡Volante! ¡Bien hecho! ¿Este año me regalarás algo por Navidad? Lo pensaré Al menos te mandaré una tarjeta El reactor debe estar delante Detecto altos niveles de radiación inusual ¡Uy! ¡Me cae ahí! ¡Cusito de transportista! ¡Eso no puede ser bueno! ¡A por ahí! ¡Avengers! ¡Soy Ramos! ¿Habéis llegado al reactor? Casi No olvidéis lo de la detección del movimiento, ¿vale? Esto está empeorando por momentos ¡Fuerzo! ¡Fuerzo allí! Dios mío. ¡Que descienda el Bifrost! No lo veía. Bueno, la respuesta más me cuesta hacer es la de utilizar el Bifrost para matar a gente. Es esperar a que se ponga rojo y caer encima. Con eso deberías matar algo. Sobre todo si se apelan muchos. Es el reactor de elemento X. Consta de cuatro mecanismos a prueba de fallos para proteger su interruptor principal. Destruyanlos y podrán desconectar el reactor y extraer el elemento X del núcleo. ¿Esto es cosa tuya, viuda? ¿Esto? No. Ya volví. Hola. Un mecanismo menos. Por arriba tiene más medidas de seguridad con detección de movimiento. Se aconseja si... No sé dónde está el dron de armadura. Y es un problema. Está bien. Dos más. Aún estoy intentando determinar su uso. Tengo que buscar curas. ¿Dónde hay curas? Parece que estoy atrapado. A ti, cedrino, si quieres te lo aguanto. Espera que estoy yendo a curarme. Vale. Voy por ahí. Estoy muy abajo, ¿no? Estoy muy abajo. Listo. Falta el de arriba de todo, ¿no? Ah, vale, un botón. Necesitaba el dinero. Yaliz, ¿tienes alguna novedad sobre el elemento X o sobre su uso? Necesitaría un análisis en la debaturio para afirmarlo con certeza. No, pero bueno. 6 y 4. Por favor, traigan el elemento al contenedor de alta presión a bordo del quimera. Claro. Sí, ya espero. Bueno, ¿qué? No, no. 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 Vale. Pues una cosa menos. Vamos a ver, muyallos. Necesitamos una viuda, ya sea jugando o en NPC. Yo tengo... Yo voy con viuda, ¿qué? Vale, perfecto. Vale. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué me falta? Completar del evento. Tengo hecho con exclusión divina. Me faltan 21 con el Bifrost, Bifrost y con Furia del Guerrero. Vale. Yo tengo que matar con flecha de cazador y ojo, o sea, y la tormenta nocturna. Tengo que hacer muchas cosas y aquí con este que hay que hacer. Vale. Sobrecargar, monorayos y Hulkbuster. Pues... Voy con Iron Man ahora. Ok. Susparece. Sí. ¿Cómo cambio? Menudo de pausa... No, no... Parece como nuevo. Ah, ¿y qué tipo de misiones faltan? Me falta una cámara. Cámara... Dos en Utah. Y misiones de facción. Es un hijo de Utah. Mira, aquí hay una misión de facción. Y si hubiera en Utah una misión de facción más dos por uno. Pues sí, hay misión de facción en Utah. Le dame. Le dame. Vale, ok. Más que un Inhuman. ¿Estás grabando, Sobrey? Sí. Hola, mis queridos amigos del YouTube. Tienes que hacer la presentación, sí. Oyen petarao, ¿no? El juego. He enviado a un equipo de la resistencia a sabotear una estación de hipercircuito clave para Inma. Están transportando muestras de ADN inhumano como las que hemos interceptado hace poco. Pero algo ha salido mal. Muy mal. El contacto con el equipo se cortó antes de que completasen la misión. Tengo que deshacerme de esa estación y encontrar a mi gente. De acuerdo. . Destruir esa estación le da a Inma donde le duele. Perder tanto ADN inhumano le pone una zancadilla importante a los preciados experimentos de Mónica El líder de mi equipo, Theo, es un teletransportador inhumano Es listo, pero impulsivo Me preocupa que los haya metido en una trampa Esperemos que ese no sea el caso, doctor Bueno, pues ahora hay que arrosar Estoy mirando la posición de la estación de hipercircuito en el HUD Parece que bloquea activamente transmisiones de frecuencia ultra alta Lo que explicaría la falta de comunicaciones La resistencia no usa la sofisticada tecnología de los Avengers Otro motivo más por el que acabar con la estación Un depósito de equipo de IMA Podría resultar interesante IMA se las apañó para volver inerte el ADN de inhumano que los Avengers nos ayudaron a conseguir Si la resistencia no puede usarlo, destruiremos todos los envíos que encontremos Eso ralentizaría los experimentos de la doctora Rapachini Ahí está Un enlace vital en la cadena de transporte de IMA Mierda No hay señal de Theo ni de los demás Ocupaos de la estación Además, eso debería liberar ondas de radio y matamos dos pájaros de un tiro Marcando los transformadores para destruir en su HUD ¿Por qué nos tomáis un descanso? ¿Tú has dicho algo? No te entendí nada Si no sabía yo dónde era el sitio Joder, no sé qué pasa Podrías pelear con todos a la vez Siempre no he peleado nada No he hecho nada raro Hay que enseñarle a Ima Que no es invulnerable Vale, un segundo que me llame a la puerta Vamos a animar esto Necesito un cable, ¿a qué? No, no, no No, no Esperemos que con la estación fuera de juego Podamos contactar con Theo y su equipo No, 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 no Seguro que eso fica Estación de hipercircuito fuera de servicio Repito, las fuerzas de Ima nos asedian con su artillería Solicitamos ayuda Te recibo, Theo La ayuda va en camino, aguantad Menos mal Entendido, haremos lo que podamos Estábamos en lo cierto La estación bloqueaba las transmisiones del equipo Tengo sus coordenadas Theo, ¿qué puñetas ha pasado? Descubrimos que Ima retiene a inhumanos en la instalación cercana Y decidimos rescatarlos antes de que los trasladaran Pero no... ¡Vamos! Eso es ¡Cuidado! ¡Sorpresa! ¡Sí, yo me la aspiro! ¡Doc, has enviado los Avengers! Lo mejor de lo mejor Theo, ¿tu equipo puede luchar? Y tanto que sí Tanto tal transportadora Lo mejor de lo mejor Lo mejor Atacar y desaparecer ¡Está borrando! ¡Esto no ha atacado! ¡Ah! ¡Sí, ya está! ¡Pujo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Uy, no era solo lo que quería hacer, pero vale. Vale. Uy, ya está listo. Te toca. Joder, macho, otra vez con lo de atacar. ¿Quién se va a apartar el suelo? Vale. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Pues... Aquí. Voy. Ahora. Joder. Se puede acceder a los géneros. Es que soy los level, eh. Vale, vale, vale. No me había dado cuenta. Soy nivel 60. Aunque tengo un poquito de mano. Que no muchas, porque es aire. No se llama así, tío. Se llama... ¡Ay! Un mal. Ha desactivado el campo de fuerza. Tío, accede a la celda. Voy a lo mío. Hay algo morado allí. Vamos a por eso morado. No estoy enfadado. No lo decepciono. No lo decepciono. No lo decepciono. No lo decepciono. Voy. No voy a lo que he ido. No voy a frenar. No hay dos cosas. El tres, ¿no? El tres. ¡Excelente! Ahora a por los generadores de la celda Solucionado Theo, haz tu magia Si alguien va por el 4 Yo no puedo ir porque estoy con la... Vale, lo tengo yo para allá Madre mía, cuánto cariño Miembreda los generadores son vulnerables ahora sí que se terminó ahora sí vale, voy un momento por un cafecín yo también, venga va pero yo de los fríos la resistencia os da las gracias y yo también hoy habéis salvado a muchas personas pero parece que Inma usa a los inhumanos como ratas de laboratorio a escalas insospechadas debemos encontrarlos y poner fin a este proyecto enfermizo de una vez por todas que le parece infumable la voz de doblaje de Hank ah chicos hola hola vale decía, soy el único que le parece odiosa la voz de doblaje que le pusieron a Hank Pink yo la veo muy rara vale de facciones todavía me faltan dos más a mí vale, vosotros ¿cómo vais? la facción es igual son las siete son las menos veinte ¿por qué esperas el reinicio? porque ya tengo las diarias hechas las de ayer entonces para coger las de hoy dámelo vale, pues lo dicho hacemos otra de facción vamos a ver que tenemos 84, 84, 84, 84 y alguna que nos tenga hecha pasa que no, ¿verdad? ya está hola 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 ¿hay equipo de más de ciento...? no 130 no 130 mejorable a 140 es lo máximo que hay de momento vale, vale y los diez que te faltan para 150 se consiguen con el artefacto sí, con el mayor ¿eh? para llegar a 150, digo tienes que subir el artefacto sí, tú ah, vale por eso, tío, que me cago en la marina no hay ningún morado que sea mejor que un dorado ¿para los artefactos menores, dices? no, digo, para las piezas de equipo en general a ver, deberían dar más atributos y tal, en teoría ojo en teoría si se cayó si, se pagna y yo con el indio, que me ilga me levanté y pongo el estómago ¡hoi! un poco no entendía el chiste me gusta viajar en primera y es muy caro, tres coches ya este año jejeje el juego este del móvil ¿cuál? el cel, eso es lo que sigue evolucionando el cel es cel, 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 células hola Avengers, shield ha descubierto que IMAO da una lista de riesgos de seguridad potenciales dentro de su organización a ver, creo que no es de los cosmólogos es como una especie de es como el sport, puede ser una vez el sport no sé, no parece bien ¿y eso significa? en cuanto mi equipo se acercó IMAO prendió fuego al centro de la el sport, lo compré con la expansión y tal es muy peligroso para mí y teniendo el oficial me seguía dando los mismos fallos que teniendo lo pirata que es que a veces pasar de la etapa 3 a 4 o igual incluso de la 2 a la 3 de repente el juego decía no, no me gusta a pesar de los incendios y ya no podía pasar si cargaba esa partida se iba la mierda si te preocupas por tus agentes los guerreros no son y al fin no acabes instalando porque petando tanto eso y que tenía cero mérito era muy y que es feo me imagino que igual para un crío de 12-13 años para que vea un poco el concepto de la evolución y tal pues le puede ser entretenido mejor eso que los sims pero un poco más serio podría tener mucho más potencial y luego la parte de explorar el universo pues que quieres está mejor el No Man's Sky ya joder estamos hablando de juegos que salieron con más de 10 años de diferencia I know I know ostias que vaya comparación es que Matrix es mucho mejor que el pequeño limitador conste que el objetivo final de llegar al centro de la galaxia en el sport estaba simpático pero es eso como no daba conseguido poder hacerlo de un tirón con una sola civilización por culpa de que se me jode la partida pues al final me rebote y lo intenté dos veces años más tarde incluso diciendo bueno estará parcheado no, no, que va falla igual yo jugué perfectamente a ver a ver en estos ordenadores todavía no probé si me puedo instalarlo y echarme unas risas ahí en una temporada igual en verano que no trabajes por las tardes no tengo nada tampoco es como si tuviese que entrenar con el beat saver hostia macho ayer la vecina me pegó una paliza Laura y yo más o menos es igual pero la vecina sacaron unos puntos que no eran normales una paliza sexual aparte yo hacía full combos y miedos así del estilo no fallar nunca y tal pero aún así me sacaba más puntos ella debe de tener en cuenta la perfección con la que des a los cacharros pero si yo no acabo de encontrar el punto de mejora lo compraste en Oculus si porque eso es muy probable que lo lleve a casa de cualquier persona para jugar de risas y obviamente el ordenador no lo voy a mover la pega es que ahí no sé que después como va a ser de fácil meterle canciones de fuera en teoría se pueden meter con side loader mierdas no oficiales en las gafas pero no sé cómo va respetad los turnos de momento hay muchas canciones que tiene cuatro packs uno de extras y otro más en total es 6 ahora no es el momento tienes buenas intenciones conocidas relativamente yo solo vi una la del lol que tiene la sección de extras que por cierto es larga de cojones no la conseguimos acabar ni en normal parece que IMAX se ha traído la artillería el resto pues bueno hay todo un poco son tiene un estilo curioso bueno necesito que ayuda con un adaptorio de forma no creo que el Hull Buster me sirva de mucho le damos cariño además luchamos fuego contra fuego y list que a este juego le da igual igual te pego está más en tren sacados uno menos mira que monos para hacer pecan el cojo otro vale clase no le falta flecha a nadie muy bien muy bien por qué le metieron frases a ojo de halcón de Han Solo cual escuchaste hay veces que me sorprendo la lista alguien correrá peligro a mi me hizo más gracia a ver clase le falta flecha o algo así este es el centro de información traeis todos flechas y debéis apagar los núcleos de energía vamos la usaremos para encontrar a posibles desertores te prometo que mantendremos a salvo a todo el que encontremos hasta que puedan escapar de IMA no es así comandante supongo que no puedo romper una promesa hecha a un dios una rampa que ha pasado aquí todo mi cariño son de mantanera estoy en el de arriba si alguien viene vale voy a la a la ahora estaba ya al lado hostia pronto bendito ya lo veis oh es que me voy me fui me fui mucho joder te volví a tirar al escritorio no no que me caí para atrás oye gracias cuando el ve ve fuera necesito un mano necesitaría un minuto vale tengo que quitarme el nudo del pecho creo que no me voy a dejar de venir hasta que casquemos el cacharro vale vamos a ver charvis está extrayendo la lista bien a mónica no le será fácil volver a redactar una lista igual ahora que ima ha crecido como organización espero con ansia poder dar la bienvenida a nuestros nuevos aliados algo reventó por ahí si romanov cuento contigo para ordenar los posibles desertores por prioridad será un plato y gracias no necesito agradecimientos pero no hay de que os dejo con ello si que no se ha visto con Iron Man como me falta monorayos solo matar 10 con monorayos 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 el asfalto de la calle está estropeado lo siento mamá el pueblo ha hablado monorayos esto me vale que ganera es eso lo que no he conseguido son los tipos poliportes es que solo los dan también los dan las misiones de de element que eso está bien ah mira que bien puedo cambiar de personaje otra vez vale pues a cual voy a a cual voy buena pregunta héroes 150 150 tú no estás y el siguiente que está más subido es Thor resulta que furia tenía copia de seguridad de todos los datos de shield ubicaciones agentes archivos de inteligencia está en un bunker seguro pero es territorio de IMA desde hace años con el nuevo equipo mis agentes podrán sacarlos de la zona de la cámara ni siquiera sospechan que está bajo sus pies y me gustaría que siguiera siendo así que es una cámara si no IMA nos estaba esperando unidades respondan hola comandante adelante que sucedió ahí abajo estaban agente agente me recibe hemos perdido la señal Jarvis ¿puedes contactar con alguien? tenemos que saber lo que ha pasado veré lo que puedo hacer comandante no lo entiendo no debería haber tanta seguridad en esta zona comandante le recibo ¿qué ha pasado? ¿se encuentra bien? estoy atrapada el tanque recibe daños por todos lados no sé qué ha sido del resto del escuadrón vamos completamente a ciegas vamos para allá aquí hay un cofre marco os lo marco ahí está el tanque tenemos que sacar a esos agentes agente ¿alguna idea del origen de esa potencia de fuego? los patrones de patrulla indican que aún no conocen nuestro objetivo lo más probable es que estuvieran preparando una operación desde esta base pues la detendremos nuestra información estaba desfasada sabía que la zona ocupada pero no que entrábamos en zona de guerra ¿no tenéis más? me trago la leche ¿eh, Merche? ¿qué me pones ahí? por la puerta de los dioses ¿eh? ¿qué estoy haciendo? ¿qué? ¿desmontaste eso? ¿cómo tenía el tanque? sí, petaste el tanque hiciste un Hulk totalmente totalmente hostia eso no lo lo quería hacer pero no sé para qué ha valido eso ¡ah! restatea la verdad no sabía si saldríamos con vida de esta igual vale también para golpear a varios con el cachorro no sé y reúnanse con la unidad principal sí señora la primera vez que me sale veamos si han conseguido entretener a Ima son los Avengers hay un equipo atrapado al otro lado de la barricada no podemos llegar abrid paso nada ni nadie podrá detenernos los veo ¿Avengers? ¡sí! diría que les vendría bien ayuda me alegro de oír su voz comandante nos encargábamos de sus interceptores pero nos superaron no se lo va a creer pero Ima tiene mercenarios de Taskmaster en la zona han estado haciéndose con los activos de SID vamos a ponérselo difícil ¿de acuerdo? matar moscas a cañonazos guay si tuvieras ahora al especial te matabas a todos los voladores o no o sea no está gastado por lo menos matando moscas a cañonazos con los otros enemigos vencido uuuy que bien es robos perros robos mierdas ya está me debes una te lo agradezco no aguanté la hostia de la locura conocer mi furia ah no que ya no eres click no ha sido muy y yo fui porque pensé que seguiremos desde aquí comandante gracias ahora o nunca vengas la cámara está cerca activando baliza de señalización furia siempre tenía un plan para todo y esto lo habría visto venir cree que podría haber anticipado la expansión de IMA aunque algo le pareciera poco probable no quería que lo pillara por sorpresa siempre iba cinco pasos por delante de todo el mundo hay un cofre con equipo cerca cofre con equipo cerca no tienen nada que hacer no está lejos atención otro cofre voy estamos cerca joder macho que puta mami allá vamos sin rastro de IMA en las proximidades bien démonos prisa todos adentro unidades respondan oleada en camino los contenemos por el momento retrocedemos por el norte necesitaremos refuerzos vamos para allá nos hemos topado con unos cuantos drones pero por ahora estamos bien sigan informando entrando en la cámara tecnología star que es la del final de la campaña ah vale pues se parece mucho al de los curiosos o me lo parece no sé no sé cómo es la otra vale es cuando tiene la caja fuerte de furia el terminal principal para iniciar la verificación del código debería haber un cofre con equipo personal autorizado detectada bienvenida la cámara está intacta complete la verificación del código para desbloquear su contenido esperando primera entrada de verificación del código me acabo de fijar muy gracioso que cuando aterrizo de golpe dejándome caer se rompe el suelo tengo el 4 localizado entrada de verificación del código confirmada verificación del código completada se requiere personal autorizado para la validación del código en la cámara comenzando validación del código nos vemos se acabó el tiempo puede que te quedes de piedra en toda la cara cae ante el hijo de Odin validación en pausa validación en pausa del código comenzando validación del código no te voy a decir no te gustan esos 0s y 1s 1, 5, 2 verificación del código requerida a los puestos de seguridad designados el 2 está aquí y el 1 está aquí entrada de verificación del código confirmada y el 2 esperanza tercera entrada de verificación del código verificación del código completada continúe ahora con la validación del código en la cámara comenzando validación del código que miedo me das sabes utilizar eso si lo tiras no te vayas a hacer daño lo tiras todo mi cariño no necesito nada que hacer tengo un juego en el pecho y pum lo que no es normal eso te meterá ya comenzando validación del código comenzando validación del código se acabó validación en pausa comenzando validación del código comenzando validación del código voy a poner esta gama en turn y encima tengo un procesador de 20% de gama y lo haces está validación en pausa comenzando validación tranquilo ya lo anunciaran seguro ahora que empiezan a hacer las cosas más o menos harán algo para reseñas negativas validación completada iniciando siguiente paso del protocolo de apertura de la cámara ahora hay una media de 900 personas jugando de la mente sí poquito a poco parece que va arrancando entrada de verificación del código confirmada entrada de verificación del código confirmada 2-4 2-4 me he puesto 2 4-4 entrada de verificación del código confirmada verificación del código final completada comenzando validación del código validame desenterados validación del código en pausa comenzando validación del código 2-4 2-4 pregunto de novato cuando cogen partículas que reciben más ¿cómo? reciben más y pegan menos son las dos cosas a la vez y luego si le pegas con gamma rayo o frío el doble el doble de daño mientras tenga ping esto es como un poco buena un poco que te pegas un por cuatro protocolo de apertura completada si tiene dos debilidades por ejemplo pegar a un lucha planta lucha sí lucha planta pegarle un lucha planta con un volado le pega por dos por lucha y por dos por planta entonces es un por cuatro perfecto acabé las misiones con Iron Man ahora paso a paso a quinto conseguido comandante Gil al parecer se están transfiriendo los datos a otro lugar taskmaster ha sido más rápido ¿qué? ¡no! transferencia completada esto no ha terminado que tengo aquí sentada vale y me faltan 20 recursos pero no hay tiempo pero no hay tiempo que perder vamos a plantarle cara a taskmaster al ataque agentes encontradlo ¿podrías echarnos una mano Jarvis? por supuesto comandante avísame cuando esté listo que no mejora nada uno para activar que es este no ya está ala Iron Man completado vale y objetivos vamos a la ley carriera carriera en segundo sí falta 18 para viuda me falta otra cámara con cualquier héroe y matar con seguridad guerrero capitán américa también me falta ¿qué enemigos hacen ataque spin? los enemigos spin son los que ponen spin al final y son los que te chupan el especial los que suelen tener un aura roja aparte lo ponen el nombre qué pereza por favor que me tocan mismas para las misiones tienes que ir rotando de héroe para completar los eventos yo tengo que hacer una cámara más es que las misiones tienen la cara de cada héroe pues tienes que hacer tanto con tienes que matar a tantos con tanta habilidad de tal por eso voy rotando ya te has quitado una carrera con viuda me faltan dos icónicas de héroes prioritaria si lo de héroe prioritaria con cualquiera son las de abajo las que son las de personaje solo te requiere personaje las del ataque el resto puedes hacerlas como quieras con una cámara más completo la de arriba de todo de todo pero bueno el carrer es planero vamos a pillar diarios resulta que furia tenía copia de seguridad de todos los datos de sien publicaciones agentes archivos de inteligencia está en un bunker seguro pero es territorio de IMA desde hace años todos a ver el nuevo equipo los agentes podrán sacarlos de la zona de la zona ni siquiera sospechan que está bajo sus pies y me gustaría que siguiera siendo así por eso te digo que vas a necesitar paz para completar el evento matando a todos los personajes madre estaría súper contenta si me ayudarás hay un maestro aquí de diaria y está el robo insurgente este nos vendría muy bien que me dices el robo insurgente como mínimo tienes la versión de élite siempre entonces puedo matar es yo creo que se me cuenta debería además también nos cuenta como sector de villano para 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 lo que dice el equipo y como lo meto en la cámara de inventar aquí en el agri carrier que vienes a donde tenía el sitio es aquí es aquí en el de tecnología era es como el terminal no, no se puede meter es sólo para sacar sólo para sacar vaya, vaya y aquí tenía una flecha maravillosa de ojo de halcón sin sacar vale, vale, que es cuando te saturas vale, vale marcar para desmontar en masa sí, claro ay, qué majo pero sólo en el ahí ya, ya pero es majo vamos a ver qué hay por la tienda mira lo que tengo en venta ay, ayúdame a no quedarme sin café ¿cuál es el logo de mis Marvel? ah, el rayito 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 claro, después que no cabe la tarjeta de ti yo no sé si te sirve de casual o no cabe ninguna tarjeta yo sólo acabé la de mis Marvel el resto las tengo muy verdes voy a ver un momento ¿qué flecha tiene esta tía? varias ¡ja! ¿qué dices? tenía en el alijo ese una flecha exótica y con eso ya tengo las cuatro piezas de equipo exótico en Clint y no sé desde cuándo tenía esa flecha ahí ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Profit ya te digo vale cuando estéis avisad y pongo la del Robins Urgentes ¿cómo se llama? ¿sabes? de memoria no pero te tiene que poner élite entre paréntesis ¿pero es de los paramos del futuro? no, no esto tenía que mejorarlo porque yo me armo unos Cristus tío de las misiones los iconos son un poco confusos claro, si en Manhattan no es no, y que te dicen haz una zona de despliegue de no sé qué ah, bueno, eso también es que la traducción está como el puto culo eso sí que no tiene para dónde Dios porque te dicen zonas de entrega por ejemplo yo no veo que esté a ver no quiero pasar por algo el hecho de que sea una cría tenemos la responsabilidad de cuidar vamos a ver es un hecho que me tomo muy en serio eso tiene que ver el robo ese que dice es que es la nave o el de tierra ninguno de los dos es el que tiene el martillo y todo esto ah, el super cintoide dices no, eso de momento solo está en historia uno como este y como lo mato para la misión la misión no te lo pide la misión te pide el que hay en domar un titán y el que hay hola mando porque me dejó de responder el mando derrota al robo insurgente pero el robo insurgente creo que es como llaman al a la nave a la nave o al otro espera que compruebo el robo guerrero pero entonces es la nave pues tienes en noroeste del pacífico me estoy dando a reiniciar y hacer cosas sobre los hornados arriba a la derecha turbulencia elite que eso es permanente que de hecho es de las que se pueden hacer todos los días para sacar un alien extra nivel de potencia 95 tiene de mínimo creo pues nada dejo de irme el puñetero mando este quien está con Thor yo ¿quieres que lo cambie? no me entro con un pulco con este del pacífico turbulencia elite voy a cambiar de mando voy a cambiar de mando 50 con Thor y cambio a lo mejor para esta misión sí que no te conviene cambiar nada, mientras voy haciendo después la... cuando vemos que él sabe si va a dar su victoria voy siguiendo a la edición después con los entrenamientos no me confío en el mundo ah, me doy a vista previa y me sale la vista previa de otra skin de viuda esta tienda está como el carajo ahí está, no, a ver, a ver ¡Maldas! Eh, doctor. Nos han dicho que has encontrado la instalación principal de investigación de IMA. Pues sí, Capitán Rogers. Agradeceríamos la ayuda de los Avengers para acabar con ella. Será todo un placer, doctor. Jarvis, ¿has podido hacer lo que te pedí? Si se refiere a bloquear con sutileza toda la actividad de red local para que los datos destruidos se pierdan de forma permanente, Sí, está hecho. Aquí, Gil. Además, realizaremos un bombardeo de saturación antes de que lleguéis. No dañará demasiado las estructuras, pero debilitará la respuesta de IMA. Una salvaje declaración de intenciones desde el cielo, comandante. Me gusta. Habrá mucha seguridad. Puede que IMA tenga incluso equipos de asesinato de élite en la zona. He enviado a los mejores para que os respalden, pero estad preparados. La mejor forma de entrar a las instalaciones es por la entrada principal. Tengo un escuadrón cerca para echar una mano. Echemos abajo la puerta principal. Aguante, agente. Los Avengers están de camino. Yo creo que esta la hice el otro día y no me contó. No me tiene sentido que no cuente. A fin de cuentas, por matando al bicho. Hay ningún momento específico que tenga que ser diaria. que alguien levante a Hulk. Hulk cae. En vez de aplastar, la cae. Muy mal. No, que es tus colega, joder. El poder fluye por mí. Buenas noches. Dale, dale el grande, dale el grande. Incluso el tiempo me obedece. Mira, cogí. Cogí un Exo con la mano. Pues estaba encogido, ¿no? Sí. Mira qué mono juguetito roto. Esperaba que Ima tardara más en ir a por vosotros. He marcado su posición en el HAD. Algo estáis haciendo bien si Ima cree que debe enfrentarse a vosotros directamente. Esa actitud tan positiva es casi adorable. Siempre preferiré mantener una actitud positiva. A ver si hay un cofre aquí arriba. Arriba de la puerta. Arriba de la puerta. Hay una unidad de élite de Ima cerca Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada Hostia, acaba de meter una explosión de 60 K El gamba está descontrolado Os han encontrado o los habéis encontrado vosotros, tened cuidado La batalla no es para los que tienen cuidado Ah, que consume eso Mostradme el camino Uno menos Debería haber un cofre con equipo cerca Pues sí, que muero El poder fluye por mí No ha sido muy bueno ¿Puede auxiliarme a alguien? Buah, ¿cómo no? Gat está fuera de combate Ahora voy yo No, aguanto Están duros estos, ¿eh? Sí, sí, es que no sé qué está pasando No me estoy activando nada Me estoy comiendo mi tío Ha llegado auxilio Avengers, ¿qué han dado? Por este rayo Muchas gracias Por el poder del padre de todos Yo no sé cuántas veces le he metido a este la incapacidad Y ya es la cuarta vez que le subo la chepa Quédate ahí, hombre, quédate ahí, pero... Está muy bien Algo Hay algo que quiero que pueda ¡Hasta más! Oh, de... ¡Oh, o algo que me dé, ¿sí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Que los cielos ruman! ¡No! 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 genial tras las que falta donde está joder que no le va a la vida estás chupando más solo no se nos pone que faltan dos uno lo tengo yo en la mano no es que le estoy poniendo de verbo de ima me tenéis aquí un cofre a ver el gracioso que se ha metido debajo de las texturas